Voy a complementar algunos comentarios que hizo la alumna Dato, que desde ya, alumna de turismo, hizo una presentación sobre el sepulcro de Bernardo Dirigoyen. Lo primero que podemos decir, que como afirmó la alumna, son sepulcros que se vendían por catálogo, que uno podía acceder a una especie de revista donde estaban los distintos monumentos. Fíjense, a tal punto es así, que al lado tenemos el sepulcro de la familia Nahón, que fue también una personalidad que llegó a ser intendente de Buenos Aires, que tiene las mismas características, lo único que, un poco más económica, porque no tiene las esculturas alegóricas, pero reviste las mismas características. Y uno puede ver la firma de los autores o de las casas hacedoras, como en los cuadros, como en las pinturas, al pie de cada una de las obras. Entonces, en este caso, la familia Podestá de Hijo, que hizo una gran cantidad de monumentos que ustedes pueden apreciar acá, por ejemplo, caminando unos pasos más, van a encontrar la tumba de la familia Acevedo, que es muy similar, con algunas variantes. Es la característica de la época, del siglo XIX. Y si ustedes se fijan en los laterales, si me acompaño a la cámara, van a encontrar también distintas placas y plaquetas que se van agregando a lo largo del tiempo. Es decir, las placas completan el monumento, aunque no necesariamente tienen que ver con el estilo de la época en sí del monumento, porque son posteriores. Entonces, es interesante ver el diálogo que hay, estilístico, entre el monumento original, que es del siglo XIX, ecléctico, como dijo la alumna, neoclásico, y después las placas que se van a suceder a lo largo del tiempo, décadas después. Bueno, muy bien, vamos a continuar analizando monumentos a través de la palabra de los alumnos que nos acompañaron este cuatrimestre.